Música Por primera vez en Sudamérica se realiza una conferencia de esta magnitud Realiza una contribución importante para el desarrollo turístico de la región Muy buenas informaciones de estos analistas Un enorme valor agregado Y me congratulo Arturo y su equipo por organizar este evento emocionante Un evento de nivel internacional Un evento donde no se hablará solamente de operación hotelera Sino que se hablará de las oportunidades de inversión Un sitio al cual acudir para potenciar sus inversiones Música Sobre todo lo más importante es repetirlo Volver a hacerlo y hacerlo cada año Música 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 Música